Ayé, 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 rocón guáqui a caí, cu vanabí guáqui a caí, bo hatá veí. Ayé, 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 rocón guáqui a nií. Allé, allé, ayé, rocón guáqui a caí, cu vanabí 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 guáqui a caí. ¿Estás listo para ver las maravillas del mar Caribe? Yo soy el Chapín y esta es mi familia. Quisiéramos darte la bienvenida a nuestro hogar. Me encanta nadar en el océano. La vida en el mar es una sinfonía y todos interpretaremos nuestra parte para mantenerla en armonía. Mientras estés aquí, verás una gran variedad de animales y plantas. En un sinfín de formas y colores. Todos ellos dependen unos de otros para sobrevivir. Y a su vez, los residentes de las islas dependen de estos. Oye, ¿nos puedes ayudar mientras estés aquí? ¿Sabías que nuestro ambiente marino depende de los corales, las hierbas marinas y los mangles? Todos estos hábitats marinos proveen albergue y alimento y protegen nuestras islas contra huracanes. A veces los corales duros son confundidos con rocas y los corales blandos con plantas. Pero todos los corales son animales vivos. Cada animal se conoce como un pólipo. Y por lo regular los pólipos viven en colonias. Los corales blandos como los abanicos de mar se mueven con las corrientes oceánicas. Mas los corales duros construyen gran parte de nuestros arrecifes. Los corales son muy frágiles. Tocarlos, golpearlos o pisarlos puede hacerle daño. O hasta matarlos. Navegar negligentemente puede dañar o matar los corales. Por favor, ayúdanos a proteger nuestro hogar, por favor. Las hierbas marinas son plantas florecientes que viven sumergidas en el mar. Igual que los corales, las praderas de hierbas marinas proveen alimento y albergue a muchos animales. Las hierbas marinas necesitan aguas claras y llanas para crecer. Fácilmente, estas pueden lastimarse al ser desenterradas por las hélices del bote o cuando la basura las sofoca. Oriéntate en dónde ubican las bullas de amar. Ota tu embarcación a estas o anclas solo en fondos arelosos. Soltar ancla encima de corales o hierbas marinas los perjudica. Nosotros los animales no reconocemos los objetos artificiales. Así que cuando vemos una bolsa plástica flotando en el agua, pensamos que es comida. La basura plástica puede matar, lastimar o atrapar a los animales marinos. Recuerda, todo lo que se tira en la playa termina en el mar. Esta esponja es mi castillo y puede ser un lugar seguro si necesito esconderme. Al igual que mi esponja, una concha vacía es el futuro hogar de un cangrejo o el lugar para que un pequeño pez se oculte. Los corales muertos y las conchas vacías de caracoles contribuyen a formar la arena de muchas de nuestras hermosas playas. Por eso es muy importante dejar los corales y los caracoles en el lugar donde ellos pertenecen y no llevártelos de recuerdo. Si todos se llevaran una concha de caracol o un pedazo de coral después de un tiempo, no existirán nuestras playas. Por favor, deje nuestro paraíso en su lugar. Gracias por ayudarnos a proteger nuestro hogar llevándote solo las hermosas memorias de tu visita. Con tu ayuda, todos juntos podemos hacer la diferencia. Gracias. 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 Muchas gracias. Esperamos verte pronto en el mar y nos divertiremos mucho. Gracias. 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 Gracias.